Estimados compatriotas, en el día de hoy, hace 190 años, en la Piedra Alta de la Florida, el Uruguay se declaraba independiente. Y lo hacía a través de dos leyes, o de tres leyes, pero dos de ellas fundamentales, la ley de la independencia y la ley de la unión. Siempre ha habido en el Uruguay una discusión acerca de cuál fue el alcance de esas dos leyes que aparecen como contradictorias, porque nos declaramos independientes del Reino de España, de Portugal, de Algarve, y a su vez nos declaramos anexados a las provincias del Río de la Plata. Esa discusión creo que debe dejarse para los historiadores y para la historiografía nacional, porque lo que debemos resaltar en este día es básicamente algo que nos convoca y nos une a todos los uruguayos, que es el respeto por nuestros valores sobre Estado, soberanía, independencia y nación. Eso es lo más importante. Y ustedes que están lejos de la patria, pero que yo sé que se sienten convocados día a día por ella, porque mirarán a través de los medios de comunicación y de las redes sociales lo que pasa en el querido país de ustedes, que es el nuestro, también es para ustedes un día, o debe ser para ustedes, no tengo dudas, un día de fundamental importancia. Ustedes son, en donde estén, embajadores del Uruguay. Ustedes representan parte de un Uruguay producto de ciertas épocas, de ciertos momentos, de ciertas circunstancias que obligaron o desearon que ustedes estuvieran lejos de la patria. Pero la verdad es que la defensa de estos valores, la defensa de la democracia, la defensa de la independencia, la defensa de la soberanía, de esos nuevos criterios de soberanía compartida que hay hoy en el mundo, en este mundo tan vertiginoso y tan global, en el cual todos somos dependientes de todos, hace que los uruguayos siempre seamos vistos con un matiz especial. El ser uruguayo es una razón de ser que cala en lo más profundo y en lo más hondo de la comunidad oriental. Es el querer soñar con el país ideal que soñaba Valle y Ordoñez, el querer mantener la comunidad espiritual, que decía Wilson Ferreira al Lunate, es el legado permanente de Artigas que proclamaba el general Sereñi. Desde ese punto de vista es que yo los convoco a que, más allá de cualquier diferencia circunstancial, estemos cobijados bajo la bandera oriental, la bandera azul y blanca, que al fin y al cabo es la que también se creó en la tercera de las leyes de aquel 25 de agosto de 1825. Hace 190 años que somos libres e independientes. Seguiremos así por el resto de nuestros días. Y para eso también el aporte que ustedes hacen desde afuera del país es un aporte fundamental para mantener en vivo esa escala de valores que nos ha distinguido. Les mando un cordial saludo, un fuerte abrazo y el mejor de los éxitos para todos con un Viva la Patria.